El municipio de Claxco recibió este 20 de septiembre el octavo Festival de Derechos Humanos con la participación de 28 instituciones federales y estatales con la finalidad de que la población conozca y utilice los diversos servicios que ofrecen para hacer ejercer sus derechos. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Francisco Miscot Antonio, enfatizó que los servicios y apoyos deben estar cercanos a la población. Socializar la temática de los derechos humanos con la sociedad en su conjunto. Desde esta perspectiva lo que se tiene es primeramente abrir las instituciones, pero por otro lado acercarlas directamente con los usuarios, con la sociedad en su conjunto. Y hablamos desde las niñas, los niños, los jóvenes, personas de la tercera edad. En fin, es un espacio abierto, un espacio donde pueden interactuar, donde se puede preguntar qué hace determinada institución, cómo presta determinado servicio o qué requisitos se necesitan para acceder a un determinado derecho, a un determinado beneficio. Esa es la finalidad que se tiene con esta feria. Miscot Antonio detalló que hace falta más difusión de los diversos servicios que ofertan en mayor medida a los municipios más alejados. Mire, pues cada día hay más interés de ir llevando este festival, pero sobre todo a los municipios más alejados. Entonces hoy, bueno, hoy estamos aquí en Clasco, hemos llevado a Calpulalpan, a Mazatecoxco, a Huamancla. Es decir, lo estamos llevando, lo estamos haciendo de tal forma que vayamos llegando a los rincones del estado de Clascala, donde pues muchas veces las personas no pueden llegar hasta la capital o no pueden acercarse. Entonces lo que tenemos es llegar para que ellos también tengan un panorama general de qué presta cada institución. Se está trabajando en esto, sí. El tema de las violaciones de derechos humanos, uno de los objetivos primordiales para su prevención es la difusión, ¿no? El conocimiento y a través de eso solamente se puede llegar a hacer bien las cosas. Este festival estuvo presente ya en Clascala, Apisaco, Zacatelco, Calpulalpan, Mazatecoxco, Huamantla y Totolac, con una temática que permite prevenir violaciones de los derechos humanos, así como ejercer su derecho para generar una cultura en derechos humanos. Todas las instituciones que están presentes son requeridas, ¿sí? Por determinadas áreas en específico todas son requeridas. En cuestión de derechos humanos, pues básicamente ahora estamos con capacitación, sobre todo algunas orientaciones jurídicas, orientaciones, exámenes médicos, psicológicos, en fin, eso es lo que más se demanda en la comisión. Este festival es solo un día y participan instituciones como la Secretaría de Salud, Instituto Clascalteca de la Cultura, Tribunal Superior de Justicia, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Instituto del Deporte de Clascala, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Comisión Nacional del Agua, Zoológico del Altiplano, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Educación Pública, Instituto Estatal de la Mujer, Instituto Nacional de Migración, Dirección de Atención a Migrantes, DICONSA, LICONSA, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Policía Federal, Gendarmería, Bomberos, Policía Estatal, Coordinación Estatal de Protección Civil y el Instituto Clascalteca para la Educación de los Adultos. Leonel López, Sistema de Noticias.